y hola qué tal señoras y señoras cómo están chicos espero que estén muy bien y bueno estamos aquí mismo en un server nuevo la verdad es un server clasificado que nadie debe saberlo por eso se los traigo a ustedes y quiero que no sepa nadie vale no es cierto bueno en el día de hoy estoy haciendo vamos a hacer la review o bueno la mini review quiero darle a conocer este server que se llama Netsuscraft vale este es un server que se está trabajando aún todavía como ven apenas están trabajando en los portales apenas están trabajando en las extensiones y pues este sería el lugar de pvp este simplemente es el spawn miren qué chulo spawn están haciendo la verdad está genial y bueno pues él es uno de los creadores eduardito como ven este server aún está como con medio la guiado pues lo que aún está empezando y bueno tenemos muchas entidades aquí puesto que aplanaron estos chicos se encargaron de aplanar todo se puede ver hasta ahí abajo que hay todo esto se encargaron de aplanar todo esto y pues poner todo todo aquí no por eso ven que la carga de chance va lento puesto que este es un spawn que está bien hecho y bueno la ip no estará acá abajo en la descripción sino que siempre que si no que como este server apenas está es nuevo y apenas se está creando este apenas pues apenas se está creando no hay dios puse esto para acá no quería tocar nada aunque ya está este survival presión aquí y según presionamos aquí y nos manda al lugar no pero como les digo apenas están trabajando en los plugins apenas están trabajando en cómo va a ser si de paga y de cómo se hará y pues muchísimas gracias a eduardito que me permitió entrar y que me dio la ip y pues para hacerle la review hasta el cero y la verdad es que está chulo en serio mire cómo está habla minijuegos la información que hicieron hasta el librito ahí se vinieron chulo a y una me hicieron una pregunta a un suscriptor que me dijo de qué paquete de texturas estaba ocupando y bueno estoy ocupando el paquete de texturas que se llama este opticrat vale estoy ocupando este paquete de texturas y vamos a ponerle a ver salud en youtube y bueno porque hoy pues ellos son los creadores no a ver está aquí trabajando el sky 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 red sky red está acá el sky red en sí en cp creo que sí se llama y bueno vamos por acá hola amiguitos y está eduardito 15 también está el guapo de de mexican gamer trabajando aquí y bueno es que en serio ustedes aún está bien elaborado y pues me dieron el me permitieron tener creativo pues para para hacer la review bien hecha y a ver aquí que sería bueno aquí sería pvp ahí sería la portal y la verdad está que estaría genial o bueno estaría genial que ya te acabará de este ser así como que de que apuren en negros ya queremos jugar y la verdad estaría genial y bueno chicos esto ha sido todo por el día de hoy esta es darles a conocer este server acá abajo tendrán este el twitter para que lo sigan para que estén al pendiente de este server y que la verdad está muy chulo y está genial como como están haciendo todo esto de verdad con un paquete de texturas y de general y como ven ahí se está spawneando un creeper por lo que lo mismo que les digo de que de cada esta cosa es tener las entidades muy al pulo o bueno a tener muchas entidades puesto que quitaron todo y o sea esos chums no son reales sino que apenas se están cargando estos y como se cargan de una forma aleatoria pues apenas están se están quitando no y pues nada chicos espero que les haya gustado este vídeo me gustaría que apoyas en a este a este server puesto que este server sea real y bueno para los que está me siguen en twitter o que también están siguiendo a otros a nuevo a inclusive en twitter sabrán de un server que se llamaba este high pixel o limpo creer que la verdad es que son gente sin vida lo que hacen eso porque nos trolearon y en sí también nosotros tenemos la culpa por creerles pero pues nada chicos eso son las cosas la gente a veces no tiene nada que hacer no tiene vida no sea lo único que les importa creo que pues es este molestar a las personas no con un sentido del humor que la verdad es un no es sentido del humor y pues nada chicos esto ha sido todo ya me despido ustedes saben cómo son mis despedidas no de que me tardo 10 minutos en despedirme y así vale pero pues nada yo soy zionet669 me despido sin antes decirles que tengan un buen día y nada chicos espero que les haya gustado el vídeo ya saben que pueden dejar su like compartirlo y pues este es skyrets el descarado activó el creeper no sé que si este es skyrets típico skyrets y pues nada chicos espero que les haya gustado el vídeo adiós